Música Edward Munch, Cuadernos del Alma, Casimiro, Biblioteca Pública de Zamora. Al atardecer iba caminando por un sendero. La ciudad a un lado, el fiordo al otro. Estaba cansado y enfermo. Me paré a contemplar el fiordo, dejando que mis amigos se alejaron. El sol se estaba poniendo y el aire se hizo rojo. La sangre sentí como si un grito hubiera atravesado la naturaleza. Sentí un grito. Pinté ese cuadro. Pinté el aire y las nubes como sangre. El cuadro de grito que me hizo de la luz. Un soleado día de primavera, la música flotaba en torno a la cama. Han, rojan, chulo. Mi lente se llenó de gozo. La vera, la luz, la música se fundía. Nuestro hemicidio jubiló. La música lo coloreaba todo e iba modificando los colores. Pinté la música y esa calle. Dice que los colores temblaran siguiendo el ritmo de la música.